El patio de la preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León nunca lució tan solemne como este jueves, cuando los nombres de las 52 víctimas del Casino Royal enmarcaban el altar puesto a su nombre. En medio de dos grandes carteles blancos que mostraban el trágico listado, un arco de flores de cempasúchil daba paso a un enorme tapete de acerrín pintado de colores. En el fondo, un altar de siete pisos acompañado con las 52 fotografías de cada una de las víctimas. A sus lados, una valla de alumnos rindiéndoles honores. Y enfrente, viéndolo todo, familiares de las 14 víctimas quienes acudieron para agradecer el detalle y recordar una vez más a sus seres queridos. Hay un dolor inmenso y pues estamos viviendo esta pena y finalmente, personalmente, no quiero que esto vuelva a suceder. A mí me parece muy bonito esto. O sea, es una manera de recordar y pues estar en contacto con las demás familias que comparten el mismo dolor. Y darnos cuenta que no son 52 personas en cuanto al número, sino toda la gente que queríamos a estas personas que son muchísimas y que estamos sufriendo. Para mí fue muy conmovedor porque ver a todos estos jóvenes de la edad de mi hijo y haciendo este trabajo tan bello por el dolor, por Nuevo León, por ellos mismos, es admirable y un agradecimiento muy, muy grande a todos los que se tomaron las molestias de poner una flor, un pedacito del altar. Se los agradecemos profundamente como el grupo de familias que visten, no de mis palabras, de todas las familias. Nos volvieron a remover el sentimiento con las poesías y los cánticos y todo. Este, y claro, es imposible borrar los recuerdos. Mira, me sentí gustoso por que la gente se solidarice con nosotros, ¿no? Y cuando me comentaron que es un altar, yo vine a ver y, pues muy bonito. ¿Qué le pareció el amor? Excelente. He trabajado con los muchachos muy bien. La presentación del altar ante los jueces del Certamen de Altares de Muertos 2011, a cargo de la Dirección de Artes Musicales y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consistió en mensajes de honor a las víctimas, poemas de Amado Nervo, la descripción de cada uno de los niveles del altar y la participación de la rondalla Águilas de la Preparatoria 9. Sabemos que tenemos una visión humanista y, sobre todo, ahora que somos una nueva generación de jóvenes que están viviendo por el futuro, en el futuro, debemos saber y preguntarnos qué es lo que queremos para nuestros hijos en el futuro, qué es lo que nosotros queremos vivir el día de mañana, qué es lo que queremos compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Olivia Guzón, Grupo Reforma.